Al parecer, las calles de Teruel se han llenado, lo leo literalmente, de superhéroes. Pedro, por favor, cuéntanos, ¿qué está pasando? Así es, Allende y Jesús, y antes que nada, feliz año, compañeros. Antes que nada, feliz año, y como bien decís, superhéroes, duendes, los estamos viendo aquí, en la plaza del Torico de Teruel, repartiendo alegría e ilusión. Así es, ¿no? Rodolfo, representando al Centro Comercial Abierto, 30 aniversario. Sí, como es el motivo del 30 aniversario, este año hemos querido hacer la Navidad de las Navidades, y hemos hecho todas las campañas que hemos hecho en los últimos años, pues las tenemos representadas durante estas fiestas esta vez. Tenemos superhéroes, como decimos, cuyo poder es que también recordar a la gente que ellos tienen el poder de apoyar al pequeño comercio. Sí, lo que decimos es que si los superhéroes son los que salvan las ciudades, el comercio es ciudad, quien compra en el comercio local es salvando la ciudad, y para nosotros son superhéroes, y ellos se encargan de decírselo. Pues precisamente vamos a acoger aquí a una superheroína que tenemos, y aquí, hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Alexia. Alexia, encantada, me imagino, con esa sonrisa, ¿no?, de disfrutar de iniciativas como estas aquí en Teruel. Y mira, te voy a presentar a una superheroína. Esto nunca lo he vivido, ¿a que no? No, no. Pues ella te va a explicar realmente cuáles son los regalos que te traen este año nuevo. ¿Sabes por qué eres una superheroína? Pues porque estás comprando en el comercio de Teruel y estás salvando Teruel lo que hacen los superhéroes. Muchas gracias. Fíjate, empiezas el año siendo una superheroína, ¿eh? Menuda categoría. Te dejo y que te cuente un poco cómo están las iniciativas que tienen, porque también tenemos que hablar del Teruel, el Trivial Turolense. Y precisamente tengo aquí a la encargada, esta duende también muy simpática, para orgullo también de todos los espectadores. Buenas tardes. Buenas. Y vamos a hacer un concurso, ¿no? Porque este Trivial. Vamos a representación del Centro Comercial Abierto. Marta, te voy a secuestrar porque vamos a jugar 3-2-1, queridos espectadores. ¿Y qué dice la pregunta? La pregunta es, ¿qué tradicional feria gastronómica se celebra en septiembre en Teruel? Creamos expectación, Marta. ¿La sabes? 3-2-1, momento incómodo. Sí que la sabes, es inteligente, lo sabe. La feria del jamón. ¡Bien! Muy bien. Ahora le comentamos también cuál es el premio. Un aplauso, compañeros, para ella. Hola. Muy bien. Como veis, alegría, no falta aquí en Teruel. Y tenemos que hablar también porque tenemos gente que viene de otras ciudades, como por ejemplo esta pareja. ¿De dónde venís vosotros? De Valencia. De Valencia. Mira, yo esta ciudad la conozco también bastante, no sé por qué. ¿Dónde habéis comprado? Escolán, moda íntima. ¿Y habéis cogido, os han explicado un poco cuáles son las ventajas de comprar aquí en Teruel? Sí, sí, sí. Hemos participado del WhatsApp de los 6.000, a ver si nos toca. Ah, es una iniciativa muy popular también. Bien. Os quería preguntar también, ¿es la primera vez que estáis en Teruel? Sí. ¿Y qué destacaríais de ellos? Yo siempre digo la alegría y la ilusión de todos los turolenses. Bueno, yo la verdad que me está encantando comprar así al aire libre, con el ambiente tan navideño, con el fresquito de Teruel de enero. Y la alegría de la gente, sí. Y el buen trato del comercio pequeño, que se nota un montón. Por supuesto. Y tú, te quería preguntar también, ¿es buena época también conseguir esa guía para conocer una ciudad como Teruel? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Los habéis sentido acogidos, ¿no? Porque la sonrisa lo demuestran todo. Eso, una imagen vale más que mil palabras, como siempre decimos. Sí, la verdad es que sí. Estamos felices. Pues sobre todo, felices están ellos, felices están los niños, felices están desde el Centro Comercial Abierto. Y felices, compañeros, espero que estéis también vosotros, porque con iniciativas como esta del Centro Comercial Abierto, estamos todos felices disfrutando de este inicio de año. Felices fiestas, compañeros, y feliz año.